A mis espaldas el Hospital de Tavera, uno de los nuevos escenarios del espectáculo Lux Greco que ha congregado en su última sesión de su tercera edición a más de 2.000 personas. Este nuevo escenario además ha estado adaptado para personas con movilidad reducida. Miles de personas se congregaron en la noche toledana del viernes para ver el espectáculo de luz y sonido Lux Greco. Este consistorio considera que es una de las citas previas para la gran conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento del Greco en el año 2014, año en el que el alcalde de Toledo, Emiliano García Page, prevé que Toledo pueda alcanzar la cifra de 3 millones de visitantes, a lo cual contribuyen iniciativas culturales como esta, Lux Greco. La principal novedad de la tercera edición de este espectáculo visual y musical, que es completamente gratis, es la incorporación de la fachada del Hospital de Tavera como escenario de una de las proyecciones principales. Este espacio se suma al desarrollo del espectáculo como consecuencia del proceso de participación impulsado por el alcalde, que ha contado con la participación de unas 2.000 personas a través de redes sociales como Facebook y del correo electrónico habilitado para este fin por el Ayuntamiento de Toledo. En este sentido, desde el consistorio toledano han explicado que la siguiente edición de Lux Greco podría contar además con más escenarios, como el Circo Romano o el Alcazar, aunque la mayor apuesta de los ciudadanos fue, a través de Facebook, el Hospital de Tavera. Por otro lado, desde la Concejalía de Turismo y Artesanía han estimado que el espectáculo de luz y sonido Lux Greco arrojará una ocupación hotelera cercana al 75%.